4 abrazos y un café apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré en tu mano, en mi mano, de todo, escapamos juntos, ver el sol caer vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla todo el mar caribe, viendo tu cintura, tú le coquetea, tú eres un cabullo y me gusta lento y contento, cala al viento, lento y contento, cala al viento pa' sentir la arena en los pies, pa' que el sol no pinte la piel pa' jugar como un niño, darnos cariño, como la primera vez que te miré yo supe que estaría a tus pies, desde que se tocaron tu mano, y mi mano, de todo, escapamos juntos, ver el sol caer vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla todo el mar caribe, viendo tu cintura, tú le coquetea, tú eres un cabulla vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla todo el mar caribe, viendo tu cintura, tú le coquetea, tú eres un cabulla y me gusta aprovecha que el sol va caliente, y vamos a disfrutar el ambiente vamos a meternos pa' la agua, pa' que vea que rico se siente y vamos a ir tropical, por pa' la costa, chinchorreal de chinchorro a chinchorro, paramos a darnos una medalla bien fría, pa' bajar la sequía, no llevo mal y uno trajo de sangría pa' que te suelte, poco a poquito, porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico y dale lento, da tu choc de coquito, y como dice Ponzi, vamos a darle despacito pa' que te suelte, poco a poquito, porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico vamos a la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla todo el mar caribe, viendo tu cintura, tú le coquetea, tú eres un cabulla vamos a la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla todo el mar caribe, viendo tu cintura, tú le coquetea baby, tú estás duro y me gustas lento y contento, cara al viento lento y contento, cara al viento y dale lento, métele violento te puse reggaeton pa' que me bague ese cuerpo métele hasta abajo, te adhure ese movimiento el único testigo que tenemos aquí es el viento y dale, métele cintura, matame con tu hermosura mira como me frontea, porque sabe que está dura calma mi vida, con calma, que nada hace falta si estamos juntitos bailando vamos a la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla todo el mar caribe, viendo tu cintura, tú le coquetea, tú eres un cabulla y vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla todo el mar caribe, viendo tu cintura, tú le coquetea baby, tú estás duro y me gustas desde la isla del encanto, Farro, Lanzay, Pedro Capó, Georgie Noriega, 3808, Shadow Towers, Puerto Rico welcome to the paradise la isla de la belleza